El que no entiende qué tan nos ha estado en mi cabeza por seis años cuando envió sus tropas a Nueva York y ahora ha vuelto. Somos los vengadores. Una cosa es pelear contra traficantes de armas todo el día, pero lo que pasó allá arriba no es ningún juego. ¿Por qué lo haces? Ya dilo cuál es tu motivo que te saca de esa cama en la mañana. Toda mi vida he sido como soy. Y he tenido estos poderes por seis meses. Cuando alguien tiene los talentos que yo tengo. Pero otros no. Y luego pasa algo malo. Es por culpa de uno. Solo desea una armadura que cubra el mundo. Ultrón. Ya no hay vengadores. Nos separamos. El capillo no nos peleamos. Ya no nos hablamos. Y si alguien hubiera muerto, sería otra historia, ¿no? Porque sería culpa tuya. Y si murieras tú, entonces sería culpa mía. No quiero eso, mi conciencia. No, me siento bien. ¿Estás bien? No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No me quiero ir. No me quiero ir. No, por favor. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. Lo siento. Los vi muertos. Lo sentí. Igual que el mundo. Y fue por mí. Esa pesadilla era muy inlegable. El fin del camino que yo inicié. Podrán arrebatarme mi casa. Todos mis trucos y juguetes. Pero hay algo que no pueden quitarme. Yo soy Iron Man. No, no cambies el tema. No hay un trono. No hay una versión de la historia en la que obtienes el triunfo. Tal vez tu ejército sea demasiado fuerte para nosotros, pero tú causaste esto. Y si no protegemos a la tierra, ahora te prometo que la ducaremos. Y si no he. ¿Dónde? No había otra manera. No. Espero que no te olviden. Y yo, yo soy... Iron Man.